Miren de lo que vamos a hablar ahora de la nutrida cartelera del festival teatro a mil donde los personajes de 31 minutos se toman el centro cultural la moneda con una entretenida exposición donde los fans podrán conocer en detalle el trabajo que ha realizado el más exitoso noticiero de títeres de la televisión en estos 20 años y que abre sus puertas este 13 de enero. ¿Qué tal? Soy Tulio Triviño y esto es 31 minutos. Dos décadas, 20 años. ¿En qué momento este loco noticiero llamado 31 minutos que protagonizó un puñado de títeres revolucionó la historia de la televisión con personajes que al poco andar se convirtieron en superestrellas suman tantos años? Doctor Sensato, dígame, me. No doctor, lo que quiero es que me cuente. Uno, dos. Es un poco mirar para atrás y sentir más orgullo del que uno generalmente tiene por lo que ha hecho y por lo grande que llegó a ser algo que no iba a durar más de un año. El paso del tiempo amerita abrir el baúl de los recuerdos para ver esa trayectoria, dedicación y mucho, mucho humor. Silencio, por favor. ¿Tiene hijos? Cuarenta, iguales. ¿Cuarenta y todos iguales? ¿Y de qué edad? Treinta, quince. Oh, qué interesante. Ah, y canciones también. Por ahorrarme al peluquero, ahora debo usar sombrero, mis amigos me van a molestar. Es que es precisamente meterse en el baúl, porque si nosotros tenemos todo esto, una acumulación de cosas. Uno nunca calcula que son veinte años porque uno mira para adelante nomás. Empezamos a revisar carpetas viejas, encontramos varias cosas increíbles. Primer guión de Bodoque, los primeros personajes. Y empezamos a reconstruir nuestra cabeza a lo largo que ha sido. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. En un país como Chile, que consume mucha tele, que consumía mucha tele, sobre todo teleabierta, el noticiero era todo. Y en otro ámbito de la noticia. Una historia que sigue activa y vigente y otra que hubo que desempolvar y que se podrá conocer en una nueva experiencia, que en el marco del Festival Teatro Amin, 31 Minutos abre esas raíces en un museo que desde este 13 de enero sube el telón en el Centro Cultural La Moneda. La idea de hacer una exposición de 31 Minutos nace en que pudieran tener otra dimensión. En el caso nuestro no era otra dimensión, sino que es más bien una revisión de lo que han sido estos 20 años en varios niveles. Tienes cada personaje que cada niño lo reconoce, pero si alguien viene a la exposición y no conoce 31 Minutos, esta exposición igualmente funciona. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Ahí, los títeres, las ambientaciones originales, material inédito y una recopilación de las canciones. Y de esos momentos desopilantes, como diría Tulio, estarán más vivos que nunca. Así se hace y se hará 31 Minutos también. Entonces yo creo que no solamente es eso, no es una mirada al pasado de 31 Minutos, sino que a cómo se explica una cosa de 31 Minutos que puede ser el próximo show o la próxima obra o lo que sea. No necesito amigos que me amen, una pantalla que cumple esta función.